El paso ahora es para los deportes aquí en Parebola fin de semana. Bienvenido caballero, usted tiene la palabra. Gracias Yudani, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al deporte de Parebola fin de semana. Esta vez con el informe exclusivo desde el Estadio Atletismo, donde se realiza el primer festival infantil de atletismo en nuestro municipio. Con la presencia de delegaciones de Bogotá, de Valle y del departamento del Cauca, tenemos la presentación, la presencia de clubes como Club Los Gigantes de Puerto Tejada, de Bogotá, Club Vencedores que lo dirige, lo acompaña Janelle Lucumí, muy conocida por toda la fanática del atletismo en el norte del departamento y a nivel nacional. De Cali, el Club Caribe en Atlético, de Guacheré, Hijos del Viento, de Villarrica, Club Gacelas, de Popayán, Club Alcones y de La Robleda, con los profesores Silvio Trujillo y Emir de Dominguillo. Bienvenida Elvia a esta transmisión que hacemos exclusiva para la gente de Parebola fin de semana. Gracias Henry, gracias a todos los televidentes porque tenemos un clima maravilloso que nos protege y también que les favorece a los deportistas y tenemos una tribuna que no está muy llena pero está acompañada de los familiares de los deportistas. Es la oportunidad de decirle a nuestros televidentes, es el primer festival que realizan esta pista de atletismo que nos entregaron después de los Juegos Nacionales y la verdad que la idea es que sigamos viendo continuamente, muy cotidianamente, eventos de esta calidad, de esta categoría para que tengamos los atletas del futuro en este norte del Cauca, en este Santander de Aquilichao. Veamos imágenes de las primeras competencias realizadas en este primer festival de atletismo. Bueno Henry, se siente en la tribuna las personas que quieren apoyar a todos sus deportistas, la gente de Valle, la gente del Cauca, usted cómo ve a la gente en la tribuna. La verdad es que la presencia de todas estas delegaciones en nuestro municipio, en esta pista de atletismo, hace que el festival tenga una mayor importancia. La forma en que los niños se sienten acompañados de sus padres, lógicamente, de esos amigos que quieren acompañar siempre a estos niños que se inician en este hermoso deporte del atletismo, pues hombre, acompañan y con las barras, con las palmas, con la huya agitando a sus niños. También tuvimos la oportunidad de dialogar con personajes que tienen que ver mucho con la organización de este evento, por ejemplo Hernán Zapata, Diana Perdomo, una de las organizadoras de este evento, y también dialogamos con Yanel Lucumí, que es entrenadora de la delegación que viene de Bogotá. Veamos estas notas importantes para Parébola, fin de semana. Con Yanel Lucumí, la entrenadora del Club Vencedores de la Ciudad de Bogotá, que nos visita en este primer festival. En este primer festival de atletismo que se realiza en Santa Ana de Clichao. Bienvenida a su tierra. ¿Y quién trae a Yanel Lucumí por aquí? Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy contenta junto con mi equipo de trabajo y el Club Vencedores Yanel Lucumí de estar en esta, mi hermosa tierra, Santander de Clichao. Y es un evento que nace del corazón de Hernán Zapata y Yanel Lucumí de poder participar los niños, los que son el semillero de nuestros departamentos, en Bogotá, aquí en Santander, en el Cauca, en el Valle, teniendo en cuenta que hay muy pocos eventos que permiten la, que dan la posibilidad de que compitan niños de edades tan pequeñitos, desde los siete, ocho añitos. Y es una iniciativa nuestra para poder continuar y mirar el semillero que tenemos en nuestro país. Yanel Lucumí es un hombre que es conocido por mucha gente, pero por otros también desconocido. ¿Quién es Yanel Lucumí? Bueno, Yanel Lucumí Balanta es una atleta nacida aquí en Santander de Clichao, descubierta por Manuel Hernán Zapata. Estudié en la Escuela Centenario de Niñas y en el Colegio Ana Josefa Morales Duque. Fui deportista de altos logros en el país, pero me inicié como atleta aquí, participé en un campeonato suramericano, cuando era categoría menores, quedé campeona. Se va de Santander de Clichao porque recibió un apoyo de una universidad para estudiar en Bogotá. Soy profesional, soy licenciada en educación física, especialista en administración deportiva, magíster en educación y bueno, docente universitaria, amante del atletismo y más de esta hermosa tierra, Santander de Clichao. Logros, logros en el atletismo. Logros, participé en eventos del ciclo olímpico, como Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Suramericanos, Panamericanos y hice parte del mejor equipo o el sueño que tienen todos los deportistas que participaron en unos Juegos Olímpicos en Sidney 2000. Participé en la prueba de relevo 4x400, que era la que estaba inscrita. Bueno, usted hoy en día es una motivadora, es una entrenadora de niños en este hermoso deporte del atletismo. ¿Cuál es el mensaje hoy a Santander de Clichao cuando realizamos el primer festival de atletismo? Bueno, el mensaje para ellos de parte de los padres de familia de mi Club Vencedores y los niños del Club Vencedores, Yanel Lucumí, para todos los quilichagüeños es apoyen el deporte, tienen un hermoso escenario deportivo, hay mucha fortaleza en este municipio y el objetivo es que ustedes traigan a sus niños a que hagan actividad física o deporte en este hermoso departamento. Y así como Yanel, tenemos la oportunidad de tener muchos atletas en nuestro municipio. Con el profesor Hernán Zapata, organizador de este primer festival de atletismo en Santander de Clichao. Estamos inaugurando prácticamente la pista con festivales en Santander de Clichao. ¿Se le cumplen los sueños, profe? Primero, la pista se la construyen y ahora usted realiza un festival. De eso se trata, mijo. Estoy maravillado porque, gracias a Dios, hemos tenido buena asistencia. Este festival lo vamos a estar haciendo cada tres meses. Ya tengo el patrocinio para los próximos días, el próximo festival. Entonces, contar con gente como ustedes, que lo divulgue para que la gente se dé cuenta lo que estamos haciendo en Santander de Clichao con la pista maravillosa que nos quedó. ¿Qué propuestas va a hacer aquí después de este festival? La mira de este festival es seleccionar o preseleccionar los niños que nos van a representar en el campeonato nacional en el mes de septiembre que nos ha encomendado la Federación de Atletismo. Por eso estamos moviendo a los niños para que en el mes de septiembre tengamos una buena representación. Jorge Oxel, ¿cumplen ustedes? ¿El balance es óptimo? ¿Lo que usted pretendía para este festival? Óptimo, el balance es óptimo. No podíamos esperar más. Con Kevin Andrés, de la ciudad de Popayán, hombre, una delegación bonita que ha venido a compartir con nosotros en este festival. ¿Cómo te sentís siendo ganador de esta prueba de 1200 metros? Pues aquí, pues gracias al profesor Pablo, al profesor Ángel que me han apoyado y pues la primera vez que corro en esta pista, pues me sentí muy bien y pues gracias a todos los que me apoyaron. Bueno, te viste en esa final que grabamos afortunadamente por la televisión, apretaste fuerte y lograste sobrepasar a tu compañero de plaza, exactamente a Andrés. Sí, señor. ¿Te habías preparado para una competencia de este estilo? Sí, señor. ¿La pista cómo la sentís? ¿En Popayán tienen pista así como la que tenemos en Santander? No, señor. Bueno, entonces ahora que estás en este festival, viviendo esta tan hermosa, como es correr una pista atlética, esta pista sintética que tenemos para, gracias a Dios, para el Cauca, para que ustedes, atletas del futuro, tengan la oportunidad de conocer, de practicar y cuando vayan a esos campeonatos nacionales, ya saben a qué van. ¿Cómo te sentís en una pista esta tan hermosa? No, pues muy, primero que todo, cansado y pues muy agradecido porque esa pista es muy buena y gracias pues a lo que le hicieron. Ahora que usted acaba de correr, que se siente ganador, ¿qué piensa, qué siente, qué quiere hacer en este deporte? Pues el atletismo, pues llegar a hacer un campeonato mundial, internacional. En el marco de este primer festival de atletismo que realizan en Santander Quilichao, en esta pista, que gracias a Dios ya le entregaron para beneficio a los atletas, de los deportistas en el norte del departamento del Cauca, en el Cauca. Una pista excelente, profesor. Usted que ha venido del Club Los Alcores de Popayán, ¿con cuántos atletas? Traje 17 atletas, en el cual estamos, es más que todo, en fogueo, para Juegos Nacionales, con la ayuda de Dios. Juegos Nacionales infantiles. Estos jóvenes que estamos viendo en esta participación tan interesante, pues hombre, han ganado dos de sus pupilos. ¿Cómo entrena usted en Popayán? Pues en el caso mío, lo que más se trabaja es los trabajos pliométricos. Nosotros sabemos que en la cuestión de Santander, Puerto Tejada, Guachenet, está toda la velocidad. Quiero que nos queden a nosotros, trabajar velocidad y también trabajar puras de semifondo y fondo. El momento que usted le dice a los muchachos, vamos para Santander, Santander de Quilichao, una pista sintética. ¿Ellos qué le comentan? No, pues la verdad es que es la primera vez que ellos vienen y se encuentran con una pista sintética. Ellos allá lo que tenemos es un tierrero, lo que es la pista de la Universidad del Cauca, como es Tulcán. Una pista que realmente era antiguamente de carbonella, hoy en día lo que es prácticamente es pavimento. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Pero si usted ahorita ya se siente orgulloso en este Cauca de que Santander de Quilichao y le preste a usted, porque prácticamente usted tiene la oportunidad, ¿cuándo quiera, de venir a practicar aquí? ¿Usted qué quiere hacer? No, sí, seguir trabajando con los muchachos. Es algo que realmente yo trabajo con ellos. Nosotros venimos de una comuna demasiado, bastante marginada. Y donde siempre se dice el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. No, entonces yo estoy dándole a demostrar a la gente que se agrada y sinceramente sí se puede. Ustedes me dirán, ¿cuánto me gano yo mensualmente? Yo no me gano absolutamente un peso. Lo que yo sigo dando es la gracia de Dios. Bueno, tenemos a la niña la campeona de los mil metros, damas infantiles, la niña Tatiana Bellaisat de Popayán. Tatiana, cuéntanos, ¿cómo te sientes con este logro? Pues bien, no sé qué. Pero, ¿cómo te sentiste? Bueno, vi que llevabas una muy buena ventaja a tus compañeras. Pues, no, pues me sentí bien. Digo, no sé qué decir. Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo es tu entreno en Popayán? ¿Qué haces? Pues, no sé, nos ponen a hacer repeticiones en Roma. Bueno, Linda Yudani, se nos acaba el tiempo, la verdad. Emocionadísimos de compartir en esta oportunidad con el Festival de Atletismo. Primero que se realice en Santander de Quilichao. Y repito, ojalá vengan muchos más para nuestro municipio, Elvia. Sí, nos sentimos muy contentos. Y como se lo acaba de decir, Henry, esperamos que cada mes, cada dos meses, se haya más festivales de infantiles, preinfantiles y todas las categorías. Elvia, Alejandra, Castillo, Henry, Montoya, Franco, El Caballero de los Deportes. Le decimos chao, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!